Este domingo, once de septiembre, continúan las emociones, en el canal de las grandes finales en Cartago, del campeonato de la segunda B de Linapa, inicio de la segunda vuelta, polideportivo de dulce nombre, diez de la mañana, Lancaster, Lancaster, versus Academia MW, Mauricio Raed, de Acerrí, te invita, tv cartagodigital.com, los esperamos, con las emociones de la segunda B de Linapa.